No hay prensa, no hay ni un solo canal, ni una autoridad, ni la primera dama, ni el presidente, nadie. No tiene para pagar un coche fúnebre, no tiene para pagar el cajón, porque ella no es nadie, porque ella es una como nosotros. Y desde el pueblo paraguayo que sufre, que nos salen a la calle, que nos protestan, que no nos defienden, que nos matan como perros. Somos cobardes, destrozan nuestros hijos, nuestros nietos. Porque no tenemos grandes mansiones, porque no robamos. ¿Sabes? ¿Esto es lo que pasa? Es muy triste, realmente es muy triste, ¿verdad? A ver a los padres destrozados, a los hermanos destrozados, ahí dentro de la ambulancia se van como apiñados. Porque ellos no tienen un auto para ir, no tienen un auto para acompañar a su hermana. Se van todos encima, y nosotros en nuestra casa, tequeando todo el día, sin hacer nada por el pueblo. No tenemos que usar más la bandera paraguaya, porque no somos paraguayos. Ni una sola prensa, ni un solo periodista, ni un solo canal de televisión, porque esto no vende, porque el pobre no vende. El pobre no vende nada, no produce nada. Es una pena, señores, pero este es el pueblo que tenemos ahora, desprotegido. Cualquiera que tenga un poco de dinero es dueño de nuestras vidas, es dueño de nuestros hijos, dueño de nuestros nietos. Así nomás es. Es demasiado triste todo. Un domingo, cuando todo el mundo tiene tiempo para muchas cosas, para tomar cerveza, para jugar fútbol. Acá tenían que estar acompañando a esta pobre gente, a estos pobres padres que tienen una cuenta que cubrir ahora, porque nadie les ofreció un cajón para su hija. Nadie. Recurrieron a su vecindario para conseguir la ambulancia, para transportar el cajón de Lidia. Así nomás es una niña joven, llena de vida. Le negaron el derecho de ser algún día una profesional, como dijo el padre. Sacrificada por su familia, buscando lo mejor por su familia. Y no es así. ¿Quién es para juzgar? Nadie está en condiciones de juzgar nada. Así nomás somos. Fríos, indiferentes al dolor ajeno. Este es el pueblo paraguayo. Dejo vergüenza de decir, pero este es... Este es el pueblo pobre paraguayo. Por esto pelearon tanto Nuestros abuelos, nuestros padres En la guerra del Chaco Para que unos cuantos brasileños Vengan a hacer lo que quieran de nuestra tierra Matar indiesitos por el campo Tomar las fronteras Dirigir desde una cárcel Todo Todo se venden Todo se venden por un Por unos cuantos pesos sucios Y acá estamos Acá en la última morada De una chica de 18 años Bellísima Bellísima, trabajadora Llena de vida Y acá tenemos que traer De cuando ya tendría que estar en la casa de sus padres Compartiendo un almuerzo Una merienda Y bueno No sé dónde vamos a parar Así de que piense el pueblo paraguayo Que es lo que estamos haciendo Si seguiremos cerveceando y tomando tereré todo el día Y mirando como la gente se muere como animal Como perro Como perro nos morimos por todas partes No sé si supere las manos что queremos что produiré todo el día Gracias.